La verdad y nada más que la verdad. La Registraduría Nacional del Estado Civil fijó la fecha para la elección de los dignatarios locales. El 25 de octubre del año de 2015 estaremos en Colombia eligiendo gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y juntas administradoras locales. Hay que decir que en ese momento ya en nuestra ciudad aparecen ya los primeros candidatos y se comienza a mover la cosa política. Quiere decir que ya aparecieron en el panorama Javier Quirós, que comienza a hacer los contactos con sus amigos, con los grupos políticos y paralelamente a la candidatura del doctor Javier Quirós, es alcalde de San Gil. Hay que recordar que también aparece el arquitecto Hermes Ortiz, aparece el concejal Armando Rodríguez y aparece el exfuncionario de la alcaldía de San Gil, Pedronel Rodríguez. Qué bueno recordarles a estos precandidatos que es bueno que vayan pensando en un programa de gobierno, en escribir un programa de gobierno, el artículo 259 de la Constitución Nacional, así lo establece. Todo candidato debe tener y presentar a la ciudadanía un programa de gobierno que posteriormente se convierte en la carta de navegación, en el plan de desarrollo municipal, que es lo que establece la ley 152 de 1994. Ese plan de desarrollo tiene que ser concordante con el plan nacional, con el plan departamental y lógicamente tiene que tener una visión regional y unos elementos muy importantes de concertación y de concitación con las comunidades. Ojalá nuestros candidatos entiendan y le den la importancia a la participación comunitaria y finalmente no terminen haciendo, qué pena, yo no pude cumplir mi programa de gobierno, entonces como esto no lo puedo cumplir, entonces borrémoslo cuando todo esto ha debido de pasar todo un proceso de socialización, de sensibilización a través de las comunidades. Candidatos, no olviden la responsabilidad y el compromiso programático reflejado en programa de gobierno y plan de desarrollo. La verdad y nada más que la verdad. Queridos televidentes, en el día de hoy quiero compartir la historia de una sanjileña, de una santandereana hermosa, de Oliva Gutiérrez Jacome. Nace el 19 de junio de 1965 en nuestra ciudad, en San Gil. Y Oliva, cuando había hospital, lógico, cuando había hospital, 19 de junio de 1965, Oliva viene a Colombia y comienza a recrearse con lo bello, hermoso, maravilloso y macundiano, con ese país de mariposas amarillas y con ese Santander de cafetales, de cascadas, de deportes, de aventura, de pintura, de gastronomía, de cultura, de todo lo bello y hermoso que tenemos en Santander. En ese recorrido, ella publica este documento que presento hoy a los y las televidentes. Ustedes pueden apreciar la belleza, el color del paisaje, la tierra, los empedrados, la iglesia, los rostros de la gente, lo bello que es en Santander. Esta gente, como Oliva Gutiérrez, es gente con berraquera. Recorrió Barichara, allí Lucho Borques organiza una exposición de pintura. Allá estuvo ella exponiendo sus obras de arte. Y luego, en una actitud generosa, llevó dos o tres pintores a una muestra muy importante de artistas jóvenes, de artistas de las diferentes regiones del mundo y fue expuesta en León, donde ella reside. Publica este cuaderno, lo hace con cariño, lo hace con amor, está en La Pola. Recomienda que ese café, exposición, galería, es bueno para tomarse una cerveza y para ver el arte. Habla con Triana, con Tangua, con muchos, con muchos de nuestros jóvenes pintores. Ahí está, ella, diciendo que en Santander hay gente con berraquera, que en Santander hay gente emprendedora, que viva la gente buena, que en Santander son muchos. La verdad y nada más que la verdad.